Uh, vas a sacar tu arena. Tienes arena atorado y tal. Tome, esto también. Ok, acabo de empezar un estímulo. No sé cuánto te tomé. Te tomé arena y leather. No, pero él no las tiene. Él no está ahí con ella, Nacho. Nachito, no sé cómo sea. Bro, pero si yo le hice TP a ti... Buenas. Hola, por favor, quítese el micrófono del culo, gracias. Sí, mamo. Definitivamente necesito un admin así. Que le diga las verdades a la gente. Ahora yo me voy, boludo, esta mierda. Perdí toda mi espada de diamante y toda mi cosa de diamante. Pero ve, bro, el Nachito no fue contigo. ¿Qué? Hola. Eh, huracán María, por favor, fuera de aquí. No eres bienvenido. ¿Todo? Sí, bro, pero estaba en el medio del mar, boludo. No podía recuperar. Sí, pero él debe estar ahí también, ¿no? Porque yo le hice TP. Nachito, ¿dónde estabas? A mí me te pego. Acá. Te te pego contigo. Con... con... Chami, no sé. Sí, pero de duda, me morí y aparecí de vuelta. Yo no morí. Ah, porque tiraste la enderpearl. Exacto, no murió. Acuérdate. Sí, pero ¿por qué no me dejabas subir? No me dejabas subir. Quizá él no comiste. Y decidí subirme. Bueno, me voy. Me voy, gente. Chau. 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 Bueno, espero verte a ver en mi server. No, bro, el mejor que ha estado aquí hacía. A ver, a ver, a ver... Ya soy nivel 15. A la mierda. Se me rompó el p... A ver, necesito un gran pico. ¿Quién me da un pico? Yo tengo uno de piedra, si te interesa. ¿Quién me da con su pico? ¿Quién me da con su pico? Es grande. Hombre, sí, sí. Enorme. Bien, bien, bien. A ver, hámete pego a ti, por favor. Que acá estoy contra con... ...unos cuantos esqueletos, por favor. Unos cuantos esqueletos, por favor. Unos cuantos esqueletos. Ahí te voy. A ver, aquí estás. Mira. Para ti, bebé. Solamente tuyo. Eso. Thank you. Ni me quita vida el cabrón. ¿Has comido en casa? Eh... No. Carna de zombi. Jugársela. Carna de zombi igual, si quieres igual. Vale, vale. No me hizo daño. No, me dio hambre en la puta madre. Lo bueno es que recuperas corazones con ese punto. Si, lo único. Pero el resto te da puta hambre. A ver, a ver. Voy a dejar las cosas. Tierra. Y tierra. Voy a dejar haciéndote algo con tu mano. Vamos súper avanzados, bro. Que tenemos de todo. Y tú. Y yo. Y por que estamos las dos juntas. Lo que creo que se tiene que venir más gente, pues. Hace fue el... El Nathan. El... Dios mío, le estoy diciendo Nathan. Nathan. ¿Estás visto al... Al de WiFi? Al de WiFi Team. No, no. Mira que se nos va a poner un puto creeper acá, eh. ¿Dónde? No tienes antorchas. No, no. Que se nos... Ya he iluminado todo esto, eh. ¿En la casa? Sí, sí, sí. Oh, sí. Se me olvidó poner antorchas. A ver. Unas antorchas en la camita para cuando nos vayamos a... Nos vayamos a... Y el que entra acá, le reviento la señalita. Eh. ¿Por qué? Al fin. ¿Por qué ya no hablan, señoritos? ¿Por qué todos calladitos? Porque me voy a matar en 3, 2, 1... Ah, te moriste. No. Ah, no me puede matar. Mira, si te vas a matar, te recomiendo que te cortes... Que te cortes los huevos y que te mueras el huevo. Se mamo. Bastante original. He hecho muy bien. Yo sí. Tupac. 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 ¿Se escuchan los clics? Si River, donde estás? Te voy a dar algo También te dio que es un efecto un poco ¿Quería escuchar clics? Mira, mira Bueno, que crack este tipo, gracias Literalmente en el fall mío ha estado todo el rato con las vacas y con los árboles ¿Qué? ¿Y ese grito? No sé Bueno, un zombi bebé aquí Bueno, si quieres ya que venga una araña Ah mira, la invoque Me cago en todo Espera ¿Escuchan los clics? No, que se quiera meter, que me avisen a Ma y le paso IP Ah, otro esqueleto Qué asco Puta Está tan fácil ¿Qué pasó? Está tan fácil Bueno, los árboles no crecen aquí, no sé qué pasa Le ponemos hueso Sí, sí, pero no quiero que crezca normal, sino con hueso No, ya No, no quiero hacer esto No, no quiero hacer esto Tic-toc-toc La puerta, la puerta tic-toc-toc River Dígame Se me olvidó cocinar esto Mira lo que hice ¿Qué hiciste crack? Mira ¿Será que construido algo arriba? Sí ¿Quién es el hijo de puta caga? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Hice un caquito Hice un caquito Rostita, qué linda A ver, me le das comida, porfa Hay quien, algo ahí arriba, eh También necesito comida ¿Será que hago unos cultivos bien, bien hermosos? Necesitamos hueso Yo tengo, bueno, creo que tenía Hay demasiado esqueleto Hay demasiado esqueleto Yo escuché un zombie arriba Voy a ver Hola No, no, yo pensaba que acá había un zombie Hola Hola, hola ¿Qué deseas? ¿Qué deseáis ordenar? Una pizza gigante, familiar con pepperoni, queso y... Ok Estarás listo Eh, cuidado con él Tengo malas experiencias con los creepers Es que ni me avisan los cabrones Directamente me explotan y ya Es verdad que... Es verdad que tu anterior cara se explotó Los cobras Bueno, alguien la había adivinado Ya que se arruinó Digo, mira Para arruinarla es que cojo TNT y ya lo peco todo No es Joel No, dale, Joel ha entrado Pero bueno, pero bueno Y este zombie Digo, este esqueleto Bueno, la araña ahora también Que vengan todos los monstruos de Monstrolandia a atacarme Claro que sí Sí, claro ¿Alguien tiene madera? Eh, yo Mira, queda un slack ¿Stack? Sí, todo... Madera Estoy arriba del todo Me está yendo demasiado, Black ¿Cómo te llamas? Para hacer TTP a la madera O sea, mira No, pero mejor no No, mejor no Encontré Voy a buscar un pueblo cerca A ver si encuentro Si algo... Algo digo para que me man... Bueno, que... Me hagas TTP hacia ti, eh Vale, vale Voy a... Investigar Ahora me va más... Ahora me va más... Lola, hay una puta ahí Hay una... Mátenla... Mátenla... Mátenlo en esto y hagan los cultivos Ah... Yo voy a ver si hay alguna... Algún poblado cerca, eh No! No! Éh! ¡Mandame TTP! Mandame TTP! ¡Mandame TTP! ¡Mandame! No, no, ya 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 no, agua, 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 muy tarde, bro. ¡Muy rápido! ¿Qué te pasó? Lava. A la mierda. ¿Tienes comida? Bueno, ya no, si no te hacía TP te ibas a seguir quemando, eh. Ahí, ahí. Dame comida, dame comida, dame comida, dame comida para la red. Bueno, pero la te gastaste todo. Por favor, Gonzalo, Gonzalo. Torcha. la puedo poner un poquito más al lado porfa, que ahí están los cultivos lo estoy expandiendo alrededor de la casa porque ahí es donde me ha expanado a ver, aquí sirven estos textos acá, vale le voy a decir hola cómo está el hijo de puta vale si sirve cae golpeadas o va a slag o quieres jodernos un poco ¿dónde están? yo soy en mi me solta con tu mamá solta vale vale bueno vamos a ver mi casa en la montaña hay putas montañas cerca no sé no sé ¿Alguien ha encontrado algún pueblo? ¿Estás hablando en inglés, b***? Pero no hagas eso Estamos hablando en ruso y en... ...caponetrio Bueno, vamos a hablar francés, ¿vale? Ya, espera Traductor Sin traductor, no seas mamón Ah, ya Si sé hablar francés Con traductor en mano, que ahí he escuchado las p*** teclas, ¿eh? Ah, prende Entonces, yo jugué 1.8.9 Y esto está disponible para 1.8 hasta 1.9 Entonces, si quieres participar Tú al menos eres casi nativo, nosotros no, así que calma Vamos a ponerlo en el Discord She's so laggy, need to change the house A ver, si vas A ver, si vas Puse... Puse español, traducción, maori Y puse, chúpamelo Me dice, chúpame Chúpame la tula Chúpame la tula Chúpame la tula El traductor quiere pelear No, bro, es muy lag ¿Este es host? ¿Este es host? Alguien entró a mi casa Bro, pero este host, ¿qué tiene? ¿Por qué tiene tanto lag? Ah... 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 Natalidad ¿Cómo? Nivel ¿Cómo que nivel? Ah... Ah... C2 B... B1 ¿De qué me estás hablando? Cambridge Ni puta idea, ¿qué es? Nivel de inglés, vaya Oh, nivel de inglés Ese es de... Ah, no sé ¿Cuántas personas están en línea? Ah... Perdón por eso Ahora tenemos... 1, 2, 3, 4, 5 Tenemos 5 Antes, eran como 8 o 9 Mamón, que no te vayas a jugar el puto Fortnite, que son... Que es demasiado tarde No, bro, no Uno que me pregunta cuánta gente hay Dígale el Yankee que se meta, eh ¿Qué es? Mi cosquito Stampy... Stampy cat Me maté Me maté ¿Cómo me maté? Me explotó... Me explotó un creeper Entró un guiri Ah, le bullying en español Ah, que no Ah... He speaks English Push... Ah, ok He pica He push Stampy ¿Alguien es Zero? No, bueno ¿El del anime? No sé cuánto Desaido... Pero, ¿por qué si Nile putamente le pregunto si es Zero o no? Coño, que si eres Zero bien, y si no también, eh ¿Cómo así que eres todo? I'm gonna say hi in desaido Oh, you're the one watching the stream ¿Qué? ¿Quién está haciendo...? Oh, creo que es el que está viendo stream, creo ¿Quién está haciendo streaming? ¿Quién está haciendo streaming? ¿Quién está haciendo streaming? Fantástico, está haciendo en streaming Ah, mamón A ver... ¿Estás aquí, bro? A ver, ¿hacemos el streaming anglosajón o... ¿O nos quedamos aquí en español, aquí atrancados, eh? Bueno, yo pa' que él me entienda Bro, ¿por qué va tan lag este host? Mira, 150 de ping, ¿qué es esto? Tengo que buscar cómo cambiarlo, pero es que me da hueso Sí, sí Los árboles que no crecen Hola, miércoles, ¿y este men quién es? A ver, devuelto No, no está lags ¿El estampi? ¿Quién es el estampi este? Bueno, la localización del hosting está demasiado lejos Sí, sí Entonces, tampoco podemos pedir demasiado Además, puedo apostar medio huevo que... Que Fantástica es el que tiene mejor conexión ¿Por qué? No sé Porque el hijo de puta puede hacer streaming Y el hijo de puta puede mantener un puto servidor de lernos Por eso Tan picante Y me va a 120 FPS Pero es porque tengo para... Bueno, ahí tienes, cabrón Para... Es porque lo tengo para la pantalla, si no me fuera más Para que esté de acuerdo con la pantalla Y le tengo lo de la estabilidad, entonces Para que no me esté bajando Y la foto ahí está A ver, pudiéndose aún así Dices que... Que no lo pudiéndose, eh Muy mal, muy mal eh Bueno, estos cultivos como están, ¿no? Mamarre, mamarre, mamarre Mira como lo hacen muchachito Mamarre ¿Qué hace? ¿Me pega, Gonzalo? Niño, ¿cómo te llamas mamar? Dele trigo a las vacas Oh, no tiene... Eh, esto siempre encargo, pero ahora no tiene hambre Mamarre Ok Y acaba de crecer una, ¿what? ¿Qué pasó? Yo no dije nada Ahí están las dos más Tiene que haber otra Tiene que haber otra Tiene que haber otra Que no, que hazle ti de comer Tiene que haber otra Tiene que haber otra Ya le tiene que comer a las dos Ya le tiene que comer, bro No las mate, bro Yo lo hago, pero... Es que tienen que... Es que tienen que... Viste, ya están, ya van ahí Ni novia, entonces te puede dar un niño ¿Tan estas dos o qué? No se mueve, tiene esta cosa Me siento estafado, le di dos de tribo Una a cada una y no hacen nada Por favor, vacas, colaboren Colaboren, pónganse en cuatro, por favor Todas las vacas Pónganse en cuatro para ese... Para hacer una buena partida Yo vi un meme que decía... Pero es que me falta una ¿Qué rey tú, no? Ahí están Falta como Falta no, cabrón Aguacate ¿Pero es que faltan? ¿Son estas dos o qué? No, la mierda, coño Es aguacate ¿Por qué le dicen Falta? ¿Por qué le dicen Falta y abocado al puto aguacate? Bueno Que no entiendo una mierda, eh El server necesita carne, vaquita No quisieron... No, una mierda ¿Cómo sí que le dicen? No, mira Yo fui a Concepción Y no le decían así Falta Ni sus huevos, eh Se lo decimos, sí No, no, no Que yo estoy en puta Concepción Y nunca le dijeron así Aguacate De toda la vida ¿Qué han dicho aguacate acá? La puta madre Es que yo fui Fuiste a la ciudad de equivocar, entonces No, no, no Ya te digo yo que sé Bro, pero ¿Por qué me va tan... ¿Por qué hay tanto ping en este server? Ok, ya bajo a 128 ¡Ay, maldita puerta! ¡Ah! La voy a romper Y yo le voy a echar agua bendita Para que no la maldigas Oye, no me da semilla esto Me estafaron Me siento estafado, men No me dan semilla los trigos Wey, no me dan semilla What do you mean? Tengo que buscar hierba ¿Pero dónde? Ok, aquí ¿Quién tiene piedra De sobra Hombre, yo no tengo Ni para hacerme un pico De sobra Pues mucho menos No, no, no hay más De sobra No, no hay más No hay más Solo hay más No hay más ¿Qué cae primero? ¿Un venezolano o un judío? ¿Quién cae primero? Un aguacate. Exactamente, un aguacate. No, pero en serio. ¿Qué cae primero? ¿Un venezolano o un judío? Un venezolano. ¿Por qué? No sé, el judío es como que está preparado, ¿no? No, no, no. Es que mira, los huesos pesan más que las cenizas. ¿Qué? No, pero necesito un... ¿Nadie tiene un cubo por ahí? El otro ni siquiera entendió. Ni siquiera tengo hierro. Bueno, me va a tocar ir a fermiar. Yo tengo... Mira, mira los cofres. Mira los hornos. Mira los hornos, cabrón, que yo tengo como siete stacks ahí. ¿Qué dais? Yo necesito comida. Dile a ese. Yo estoy literalmente en la nieve a como a diez minutos de casa. Yo estoy tratando de ir a por una... A por una aldea. Yo estoy tratando de ir a por una... A por una aldea. Ah, sí, te van a... Hasta que te pierdan las tiendas, te van a dar. ¡Uy! Ahí está. Mi puta chero. Oli. Oh, gracias por el... Bro, pero ¿quién está rompiendo el techo aquí? ¿Qué? ¿Quién está rompiendo el piso? ¿Qué estás rompiendo el piso? No, se fue Stampi. ¿Cómo se hizo? Bro, what happened, bro? ¿Qué te dejaste? ¿Qué lejos? ¿Ya tomaron la leche? ¿Ya tomaron la leche? A la mierda. Más flechitas por aquí, más pólvora. ¿Tomen su leche? Tomen zombie. Lola, ahí sí toman leche, eh. Todos los putos días me tomaban un vaso de leche todas las tardes, eh. A veces hasta dos. Bueno, ¿cómo te dicen? Sí, sí, el desalechador, eh. Que tú me pones cualquier cosa y le quito toda su leche, eh. Pero, pero, ¿quién me está robando? Lo voy a bañar del server. Mira, me rompió una cama. Eh, eh, no me digas que rompió nuestra cama, eh. No, no es que la rompió, me rompió el piso. ¿Qué hace? ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Pero qué hace, loco? Rompió. Dímelo, Daniel. ¿Qué se fue? Pero que se metió el tío y rompió el piso, o sea, rompió cerca de los hornos. Para mí que intentó robar o algo. No me digas que fue Stamper, eh. No sé. ¿Qué se fue cuando? ¿Cómo fue Roblox? Sí, se fue Roblox, por favor. Estamos jugando Roblox, eh. Roblox Survivor. Y ahorita vamos a guarda terraria. ¿Te entras o qué? Este. Vale, vale, entra. Metete, metete, boludo. Metete, anda, anda. ¿Cómo te llamas Stamperlox? Metete, guayo. Si lo digo mal, perdona, es que no se llama bien el argentino. ¿Cómo te llamó Stamperlox? Yo me llamó, eh... Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito.Cubito. plantar y se friso el no bro vamos a ir lag este server tengo que cambiarle el hosting nada les prometo que hoy lo busco nachito que se te ofrece los hostes son super baratos madera pero que ip coño que estamos en el puto roblox y rompieron los cultivos que yo puse quien yo estoy en una puta is bueno no soy en una isla estoy super lejos en un cultivo no bro pero que hacen o si no en eso que cosa asi como en esto que si tengo que madera que te hace falta mira la ip ahí dice mira busca busca ahí osospolares.mc que cabrón, es un cabrón bueno bueno te lo buscas uuuu he knew the way i guess he was dumb he was not dumb like other people he know the way dame lo daniel ya te oh man bro tranquilizate con el remix tranquilizate papá noel volumen a ver a ver a ver no pongas musica porque es peor cabrón verdad que esto no crece aqui no si si igualmente lo que tienes abajo eh donde crece el agua? roblox que cabrón donde crece la caña tiene que haber roblox tiene que haber agua super seca que fue el que dijo terrario nadie que es peor puto que es peor puto a ver quien se esta me estorbando que desde por aca escucho hey bro what's up bro no me escucha bro joel jure 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 ¿Quién invocó el tornado? ¿Quién acá es de... México? Hombre, pero... ¿Te podrías descargar Discord? Nadie, pero podemos hacer acento mexicano Es que estamos en un Discord, bro, donde... Estamos hablando de todo lo que hacemos A ver, no sé ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es lo que va a ser complicado Si no estás en el Discord Y le soy un Ok Para todo acento tiene que ser acompañado Con un fondo mexicano A ver, le dedicamos también un sombrero ¿Qué es esto? Quita esa miercule que me da copyright, cabrón Eso tiene copyright y eso es Los... Diecis... Mil Ya, ya quitaste tus... Dos viewers ya no están, eh Ya se les han roto los oídos, así que... Sorry man, sorry guys Tus dos pesos que recaudaste con el video se cagaron Porque se los llevó la monetización Jejeje, tu puta Qué más Nachito No, me caí Eso te pasa por lo... Por robarme los pesos Cuanta puta madre, carnal Si... Estoy de acuerdo... Cachate... 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 No... Es que si decimos algo no vas a saber En plan si vamos a hacer algo o yo que se vamos a cambiar ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a...? ¡No! ¡Fueos! ¡Ah! Están en el Skyblo No estamos en el Skyblo No estamos en el Skyblo Estamos en... ¿Quién está en el Skyblo? ¿Quién está en el Skyblo? ¿Quién está en el Skyblo? Estamos en... ¡No! No pete, no pete, cabrón Hay un mod de Terraria que es para... Para hacer como Minecraft Con servidores y todo Y es súper bacán Sí... ¿Qué quieres que te pase el item? Encuentro mi madera Ay... Escribe... Escribe... En... ¡No! Rete, te escuchaste solicitar una madera por favor Va al servicio Hay un mod... De Terraria para Minecraft Sí, sí, un mod de madera también hay Sí, sí, mira... Un mod de madera... Es como... Un Minecraft... Pero un poquito más chafo, ¿eh? Un poquito más chevere Más chevere... Ah, yo me mando... Yo me mando igual, pero... No sé cómo estar... Uy... Ya se manda solito el niño... Yo soy un... Picante... Uy... Picantote... 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 Necesito una hacha, pero se me rompió la mía... ¿HOLA? ¿Qué pasó? Todos se murieron... ...¿HOLAAAA? Se refue... se refue... ¡No! ¡No! Hola Hola Oigan, ¿qué pasó? ¡No! Hola River 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 ¿Vale nuestro cerca? Esperamos ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ah no, no sos vos alo alo me escuchan? como andas? dime que no te paso nada me escuchan? no te escucho pero no te puedes descargar el disco se escucha muy bajo se escucha muy bajo no bro es que estamos hablando en un discord como que se escucha bajo? no se escucha no me escuchas no no te escucho pero que dices? jajaja jajaja a ver voy a poner el stream a ver si se escucha o no si se escucha si se escucha cabrón jajaja jajaja es que estamos en el discord Daniel y si no estas en el discord no vas a saber ni idea de lo que estamos haciendo loco si Daniel ponete las pilas bueno dejame hablar otra vez el que grita con todas sus fuerzas jajaja pero no te puedes descargar el discord loco si ponete las pilas Daniel jajaja jajaja lo mio a ver las vaquitas como estan eso onda el discord esta en la moda oye porque hay un creeper encima de la casa del que 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 hablas tu? que hablas tu? mira un creeper donde? acá arriba de este acaso de que casa? esta la de madera la que parece bloque mira atras tuyo la casa cuadrado fantástico oh de esta casa what? me deja jugar fantástic 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 uuuh lo que te han dicho bro lo que te ha dicho el amigo ah no dice que no que es mentira jajaja te dice mas malo mentira no es mentira hay en otro grupo de chat que dijo? que dijo de mi? que dijo de mi? no nada no 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 reproducilo quiero escucharlo no no que este lo escribió pero era era broma osea no no lo dijo en serio de suerte tenia miedo no pero no digas eso porque es que ahora me va a petar el chat de insultos hacia ti entonces no digas eso callate callate tu que tambien tengo una S en mi boca ahhh como que yo me callo? fantástic digame señora que desea no creeper de mi uy casi explota el creeper lo hago asi daniel porque es que ya me han petado un monton de creepers yo no soy mujer puto tu no decides lo que hacemos aca respeta al stream callate vos sos un nene de 4 años callate pendejito callate vos a quien le hablas asi tu? a mi papá oh ya mas te vale fantástico me pasa la idea del servidor cuantos niños tiene esa niña que se crea hombre o no es travesti bro perdonalo jajaja eh que le digo bro cuantos años tienes? te preguntan que que cuantos años tiene la niña que se crea hombre jajaja si jajaja jajaja estas haciendo un directo en youtube o en twitch en youtube algo asi bueno bueno dejame atender a mis vacas esqueleto le vas a dar un flechazo y me voy a cabriar vale esta el exp le vas a dar un flechazo quita eso bro quita eso quita eso quita eso coño quita esa miercoles quien es este coño no se o que es el papá noel no el este ya lo multiese que es el papá noel que pesado loco lo peor es que lo hacen a proposito oye river tenes comida? eh si river mira y te deje comida river que pasa gracias a ver a ver a ver primero que todo el servidor esta jugando de un eterno en terrario pero z5 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 premium jdm a la miercoles mira lo que me hace hacer este zombie, le rompí los cultivos a Champi por gusto, por culpa de un zombie, estas vacas que van a ser, vale esta no tiene hambre, esta tampoco, voy a hacer algo y voy a dejar muchas vacas vivas porque lo que pasa es que luego crecen y se lo producen más rápido, entonces vamos a mantener a 4 vacas mínimo, por esa misma razón no quiero hablar en Discord, no bro pero no todo el mundo es así, mira esta gente estamos aquí chill, bueno, lo que queda de ellos que todos se han ido, no pero de verdad, inicié el stream muy tarde, ahorita habíamos un montón, estaba un super buena gente, otro amigo mío, el Redder es también, otro ahí, fire barra baja fantástico, a la miércoles un bebé zombie en un pollito, en el chat porque no te escuché, no me cago en todo, ahora, ok ahora te lo escribo, ahora no, tenía que haber dejado el pollito vivo loco y lo traía hubiera hecho que el zombie te persiguiera a ti bueno estas vacas que no le da hambre, vale ya les di hambre ahí se comen a su fría bueno 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 como es que era fire barra baja las vacas es vivir o morir aquí sobreviven más fuerte vaya pedazos de cultivo que tengo aquí lo mejor es que estoy alimentando a todo el server, o sea alguien pide quien tiene comida y ahí estoy yo el salvador debería tener ovejas pero no pude, o sea, las iba a traer pero no si, porque estuviste todo el rato si bro, o sea, las estuve trayendo pero me perdí y no era difícil porque había una montaña y se caían al agua o se quedaban atrapados nooo ¿qué pasó? estamos jugando a un eternos no, estamos jugando a un eternos a un trigo matanos hola hola buenos hola hola ¿Estás jugando a mi bolsa de transporte? Que no, que está en un Aterno ¿Aterno? Si Estamos aquí en un survival Casito, casito, dicen esperemos y casi nunca entran Oye, River, ¿cómo me está quedando la casa? Pues no la he visto, pero creo que bien Oh, esa casa es tuya, la de los cristales arriba, que le faltan dos Si Pues bien hombre, está muy bien Le voy a quitar las partes que tengo de construir La verdad, sinceramente, está súper bien Oye, ¿tení madera? Necesito harta Si, crack, si, si Necesito tres stocks La normal, tres stocks Necesito harta Aquí está el campesino para tu servicio Estoy acá Atrás ¿Dónde, dónde? Oh, ese eres tú ¿Cómo conseguiste diamante? Otro ahí, y otro ahí ¿Cómo? Se metió una mina Farmeal ¿Me das? O sea que hay un montón que han ido a la mina a Farmeal Yo no puedo estar aquí con los con los cultivos, con las vacas con todo esto teniendo aquí Daniel 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 le dijo que se iba a unir Si, pero parece que no Porque le estoy diciendo que se Lo ideal sería que se descargara el Discord para comunicarnos No, hay un Mender más aquí Oye, pero escribe tu Discord Oye, pero escribe tu Discord Ah, el... Tu... Tu directo No sé Fantástico Vale, ya no, no mate en vacas, ok Yo estoy a cargo de eso Fantástico Ya sabes, ahí te da el servidor Nooo Uy, deja de molestarme Solo vete Vete, vete, vete Mira, te soltaron a Madura ahí bro Coge, coge, coge Te soltaron Fantástico Diga ¿Cómo? ¿Te sabe el IP del servidor? Claro Ah, bueno, entonces te da eso ¿Qué cosa? ¿Te doy el IP? Si Ok, ahí está ¿Cómo te llamas? Si Yo... Me llamo Yandri, pero... Ah, no, mentira Yandri Si, buena, buena Ok, ahí te la... Hola, hola Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué buen micrófono, amigo Soy nuevo, pero en Minecraft Buena vida ¿Qué? Sí, bueno Yo también soy nuevo, pero no tan así, we ¿Cómo están? No, yo... Yo soy nuevo, pero no es Minecraft Bien Coge, mucho gusto, Panaluru Y podría decir que eres venezolano Yo sí, la verdad No, no, yo soy de una isla, eh... Bueno, no sé si decirlo Pero, pero... Pero... ¿Es inglesa? ¿De dónde son ustedes? Yo soy de... Yo soy de... Yo vivo... Yo vivo, eh... Estoy en Colombia ¿De qué parte eres de Solón? No, 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 no... Yo soy de... Yo soy de Chile ¿De Caracas, coño? Un caraqueño ¿Qué pasó? Caracas, caracas ¡Coño! Caracas, caracas ¿Te te quitaron un malandro de Caracas o cómo? Es de que roba Es de que roba Yo estoy en Colombia, pero... Sí, estoy equivocado Malito vendero de mierda esta Que hijo de... Pero ya... Este... Nunca... Nunca fuiste malandreo caribe así, de caraquita No, pues... Coño, cariño Pero... Metías quieto, mano Metías quieto No, no... No, tampoco No, no... Pero si eras... Si eras la crita, pues... Salías con jevitas y... No, no... ¿Cómo estás? ¿Algo así? ¿Nada? Sí... Sí, me asume así Ah, coño, también Y... ¿Cuál es el de Caracas en el Liceo? ¿Es joder o no? ¿O no? Y nunca le pagaste con una botella ni? Bueno... Nunca Coño, vale... Me dejaste mal, cariño Me dejaste mal, mano Me dejaste mal, le falta... Amigo, qué buen micrófono Gracias Le digo el otro Jajaja 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 Tengo micranio Eceleno Claro Ah, yo tengo micranio Tengo micranio Pero, yo juego... Hue 라고 Yo juego żeby War Tú juegas jugo.. Tú juegas cause War Yo también juego 我 Yo juego как Carlos Dutti Vienes aquí a buscar gente para subir de rango y tal Yo juego a terraria con pistolas Yo juego con mis tiendas Les comento un poco la situación Estoy aquí en un Aternos Aquí con gente, los que se quieran unir Mientras no molestan Eso es ilegal ¿En serio? Sí, claro Eso es un quieto Porque es ilegal ¿Qué es eso? Un cérebro Ah, ok, un cérebro privado o algo así Porque es ilegal, bro Capaz que me arrestan aquí Yo ni me entero Te van a hacer un quieto y te van a decir Eh, eh, carajito, pégate, pégate ¿Tú que has bajado? Puedo, puedo entrar Si, mejor una pala de amante Yo soy un pote pegado Tú también, hermano Claro, hermano Pégate afuera porque yo no tengo ni casco de diamante, crack Tú no serás miembro del equipo Yo sí, los señores frutillas Yo tengo un team de Minecraft ¿Quién se quiere unir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este... Team Malvinas Ah, coño, me gusta Coño Coño, está chévere ¿La tierra? Me interesa Pero, la que se vive en la tierra No, la... Sí, sí, la de inglesa Viste Daniel, esto es una razón por la cual deberías descargar este disco Aquí está toda tu raza Yo le voy a Boca Toda tu raza, la verga Boca, yo te amo 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 Dime Pero es que te digo Si gritaras menos Y te enfocaras en ponerle aire a tu voz Te pudiera escuchar mejor Ponerle aire a tu voz ¿Cómo así? O sea, respirar bien En vez de estar ahí gritando Oloooor Algo así La verdad así se entiende Exactamente Oloooor En fin, en fin, en fin ¿Cómo están? Como estamos diciendo Malvinas Gaming, ¿no? Sí, Malvinas Gaming A mí me gusta Caracoles Gaming, pero Malvinas también está chévere Oye, Heli, ¿no? ¿Juegas en Guarce entonces? Pero siento que Alguien gritando mi nombre, bro Alguien dijo Alguien dijo Carnaval Pasión ¿Estás loco? Alguien dijo Fantástic Alguien se llama Fantástic Regalo abrazos Mucho gusto, mano Uuuu Uh, el chat, señores Tienes una skin de un Pokémon Como yo Vaya Mano Qué sorpresa Hostia, chaval Qué Pokémon eres, eh Viste, Daniel Como mismo viene el tóxico Gritando con su música Viene gente como esta No todo el mundo Gente como esta ¿A qué te refieres? A buena Señor, gente Porque vino uno recién Y se puso con la música Y lo tuve que mutear Para no tener copy Oye, qué gracioso Bro, ¿cómo tienes tu cabeza en la mano? Oye, qué gracioso ¿Cómo tienes tu cabeza en la mano? Mano, los muertos no hablan No sé Bro, ¿cómo tienes tu cabeza en la mano? Mano, ¿cómo tienes tu cabeza en la mano? ¿Cómo tienes tu cabeza en la mano? Mano Explique No tenemos secretos en la vida, ¿viste? Jolín con la madre Mira Si tú te pones aquí Puedes ver el vacío Mira, eh Oh, wow A la mierda Joel ¿Y esa mesa encantamiento ¿De dónde coño la sacaste? Verga, Joel ¿Qué eres hacker? Joel, me da Me da que usted está traficando Naruto, eh Yoel Naruto Mi bolche perico, Joel Te roto Mayetti 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 Te roto de mi bolche perico, Joel Un creeper Mayetti Te roto de mi A la mierda Un creeper Me va a explotar todos los cultivos Hermano, me siento en... No, me cago en el creeper y en... No, loco No, la granja Mi granja, loco Se ve Maldito ¿Pueden pasar el IP? ¿Pueden pasar el IP? ¿De la casualidad? Coño, yo creo que sí Me siento muchísimo, mano Yo lo que sé es que me acaban de meter con un rayo Explotador Y me acaban de quitar 2000 de HP ¿Qué? No sé, mano ¿Por qué me pega? Joel o quien sea Ah, ah, asterisco Joel, agresivo Mano, asterisco golpear a asterisco, man ¿Pero qué haces? Ah, es Daniel Daniel, ¿qué haces, hijo? Mano, asterisco Me siento intrigado, asterisco Asterisco, el personaje A la mierda, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Daniel Asterisco A la mierda, otro zombi, ¿eh? ¿Pero qué es esta mierda? Asterisco Asterisco, asterisco Joel, pasa el IP, Joel Joel, pasa el IP Joel, pasa el IP Joel, pasa el IP Joel, pasa el IP Joel ¿Y en dónde estará Joel? Majesté Joel, que ya tenés IP Joel Pásame el IP, Joel Joel, pásame el IP Pa' entrar a tu server Mira, mira, mira Le robaron la bota al carajito Joel, me robaste mi bota Nadie sale de estasadas Me robaron las botas de hierro Nadie sale de estasadas Hasta que aparezca la bota Pásale el IP, Joel Coño, Aniel No quiero pensar que te metiste Al de esto A robarle cosas a la gente Joel, le robaste la bolsa Le robaste la bota Pásale el IP, Joel Me la pasas a mí también Pa' entrar a tu server Joel, ¿qué estás haciendo, Joel? Joel, era un maldito, Joel Le robaron las botas Al malandrito craqueño Coño, mano Ese juega con fuego Ese juega con fuego No, bro Creo que hay a quien robándolo No, no Caraca No, chavito Dígame, dígame ¿De mi cuero? ¿De mi cuero? Ahí tengo Un esqueleto, un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Cuidado, mano Cuidado Mira Salvenme, Maricto Salvenme Alú que le ayude, por favor Un poco chetando Me trabaja con la tensión A ver, Joel Que la puerta es un tomate Joel, Joel Pasa el IP Pasa el IP Joel, pasa el IP Para yo entrar a tu server Mira, Maricto Joel, pasa el IP Para entrar a mi server Digo, a tu server Perdón Eh, pa' Aquí está Yoel, pásame el server Me acabo de delatar Coño, Joel Me delanjo El del server, hermano Joel, pero eres el del server Ay, Dios Santo Joel, eres tú el del server Confiesa, confiesa Mano, mano, mano ¿Qué haces matándome las vacas, Daniel? Daniel, te voy a bañar, bro Mano, mano ¿Cómo es que se va? Daniel, te voy a tener que bañar, bro Lo siento Te dije que te metieras en el disco Para hablar y no lo hiciste, bro Miren, como era la chapa que lo daba Daniel, vale, gané a Daniel Porque matura a Val No, bro Es porque Veo eso y me acuerdo de No, es eso, Joel No, mate, no, mate Yoel, tiene más nariz Qué cara, hombre Joel, por favor Salte ahí, Joel Por favor Hablo River, River Hablo Boca, Boca campeón, carajito No, bro ¿Qué pasó, bro? Boca, chiste, abro River, va a mi casa, va a mi casa Me sigo a comer Boca Bro, me pare Daniel, ¿qué haces? Estás en la casa de uno, bro Coño, a la madre de Daniel Mira, aquí se parece A Daniel lo damos a Daniel Porque más una va a acá Bro, no, que le estás robando a la gente, bro Esa casa de una que había venido Es negro ¿Qué hacen, bro? ¿Qué están haciendo? Acabado esta gente Daniel, por favor Estén sequiados Pero banealo, banealo Banealo, banealo Banealo, baneo Daniel, baneo ¿Qué haces? Abriendo esa... Me cago en tu madre Bro Joel, quédate quieto Joel, sacaste lo más tóxico de mí, bro Te voy a tener que bañar Joel, ¿qué haces? Me estás botando las vacas, cabrón No No quería hacer esto Joel, bájale Ah, cómo me duele bañar a alguien Pero lo tengo que hacer Joel Joel Joel, no está Joel, te fuiste, Joel Banear a alguien Joel, si no te fuiste No, Joel no está Joel está hablando Silencio, silencio No, bro, ¿qué es esto, bro? Joel está hablando Joel está hablando ¿Cómo me duele hacer esto? Joel, vamos a pasar IP Pasa Lili, perro, Joel De tu ser Digo, de tu ser Joel, pase el IP, Joel Ay, ya te la pongo Ya, por favor, no, en serio Déjame Déjame Mira 21 Joel, pasa Lili, perro, tu server No tengo nada De mi, tu server No, es que me voy a poner No, bro, no empieces con ese sonido, bro No empieces con eso ¿Quién está hablando feo? Me insultaron, man Joel, maldito Joel A ver, Daniel No te explico esta casa Es de un argentino Que había ahorita Pero ya se fue Que se fue Se fue la mano Se la va a quitar Se la va a quitar Lo que a comisión Por los mandamientos Fantastic Dígame Que se está jugando Fantastic En un eterno Fantástico No, no El ser prestejo El no es mío Joel Joel, te acabo de infantar el IP Joel, te acabo de infantar el IP No, bro Que bien tienes Bueno, no creo que esa tenga copia, así que lo voy a dejar Esa música Eso me recuerda el himno nacional de Cuba Eso nunca lo quiero recordar ¿Qué haces, bro? ¿Pero qué te hace falta? ¿Por qué golpeas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Bro, y esa canción Pero deja de pegarme, coño ¿Qué haces? El himno de Boquita Boquita, mano, Boquita Pero deja de pegarme Te voy a banear, loco, para allá ¡Arriba, bro! No, bro, voy a abrir la página No, bro, me pega tres veces más y te baneo Se... Pase el IP, por favor Pase el IP, por favor Pase el IP, Joel ¿Quién fue el que dijo que yo, que Boquita es mal? Que a poquito... ¿Daniel que hace? Baneado, bro Lo siento, no me gusta hacer esto, pero lo siento No, bro, yo te amo Eh, pa, eh, pa, dejen a Daniel Ma... Arebanearon a Daniel por... Matar vaca No, bro, es que estaba... No, bro, es que estaba... Haciendo... Daniel, Daniel... A ver... No, no, es que esa vaina, Boquita campeón Boquita campeón ¿Pero por qué? Que, 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 que... Que me estás más... Que estás haciendo de todo, loco Mano, yo le voy a boca, che Boludo Te estaba transmitiendo... ¿Qué? ¿Cuántas copas tenés? ¿Qué? ¿Cuántas copas tenés, negro? Ajá, no es más fácil escribirlo en el chat, llamámelo Ninguna mano para ganar esta guerra Yo digo que hay un modo más fácil y es... Escribirlo en el chat o llamámelo Che, yo le voy a boca, oye... El chat, el chat Que chat, que chat ¿Por qué, mano? Si Boca es campeón Mano, que... Lea nada más Boca, yo te amo Así es que no jodas A ver, ¿cuántas va a quitar? Mira River Mire Boca, señores, Boca No, no, que este server no es mío Este server es de Joel A, no, no, no Lo quiero peor Yoel, yoel Pásalo Cómo le juego de la vida a Joel Le doy toda la responsabilidad a mi server a Joel Primero Yoel No, no, que este server no es mío, bro Fantást... ¿Cómo tú piensas que yo voy a hacer stream, voy a jugar al Minecraft Y voy a mantener un server de Aterno a la vez ¿Qué internet tengo yo? ¿Cómo me llamo? Bro, ¿no era más fácil llamarme o escribirlo en el chat? Y voy a mantener un server de Aterno a la vez No, bro, pero es que con tanto mod que tengo no puedo leer ni leer el chat Marisco Eh, tengo que desbaniarte Por favor ¿Qué pasó? Sí, pero es que aquí tenemos una cosa y es que quedamos en que nadie se metía en la casa de los otros O sea, si quieres me dices Solamente si están baneados Solamente si están baneados Pero no te metas en los demás porque es que es tu hermano ahorita Dime, bro Un Enderman, un Enderman Escuché un Enderman ¿Dónde? ¿Y qué pasó con Joel? No, no, la mierda del segundo piso No sé, yo creo que quedé tan Un poquito fantástico Subido que no me dejas por tranquilo ¿Cómo? ¿Qué pasó, bro? Míjate, solo Porque no te ¿Te baneó algo? Perdón, loco, es que había mucha gente Sí ¿Pero qué pasa? ¿Te baneé? ¿Por termos? Yo también tenía un centro de termos ¿Cómo? Ok Oye, River ¿Qué te hace falta, bro? Es que parece que te baneas sin querer ¿Qué pasa? ¿Tenís más de esto? Ustedes baneanme, entonces ¿Pero cómo te llamas tú? Oh, tú eres el Joel Hombre, hace cinco milenios y me pregunté ¿Cómo te llamas tú? ¿Pero tú eres el Joel o no? ¿No eres Joel? Ya te baneé, mi nombre ¿Pero eres Joel o no? Bro, si no me dices no te puedo desbanear porque hay más de uno en la lista de los baneados Ya, no seas tú ¿Eres Joel? ¿Tienes un mensaje al Discord? Ahí te envío mi nombre, ya No, pero no me puedes decir, hijo Tengo que yo meterme al Discord, meterme a todo Pa' verlo Ok, ya eres Joel ¿Qué te cuesta decírmelo, loco? Tengo que abrir 20 websites Pa' ver quién está banea y quién no Ok, ya te baneé, creo No, bro, pero mira No maten a las vacas ni nada de eso Yo estoy haciendo eso River, ¿tenís de esto? ¿Más de esto? Carne de zombie Sí Gracias Más de tela de vaca Para hacer los pantalones Ahí te solté Necesito seis, siete Necesito dos más Dos más, Necesito A ver si tengo que ver ¿Dani? No sé, tengo que ver Escuché que se... Escuché que mataron a un analfaco ¿Por qué lo mataste, Joel? No, de que me va a matar Yo no voy a matar a nadie No, de que me va a matar a nadie No, de que me va a matar a nadie Estoy haciendo algo Porque me va a poner un enderpearl Daniel tiene las cosas ¿Qué cosas? Se fueron un enderpearl Que me mataron en nada Es verdad Daniel... ¿Qué tiene Daniel? Dijeron ustedes No tengo nada Dicen que tiene... Dicen que tiene un enderpearl Ahí en mi... Arriba, arriba Sí, por eso lo estamos guatando Para ir al portal Al portal No, no sé si porque yo se lo verán ¡Tomo todo el enderpearl! ¡Tomo todo! ¿Cómo que tomo todo lo tuyo? Yo tenía cuatro enderpearls y la guardé Que tenías cuatro enderpearls y la guardé Ahí no están Daniel, explíquese ¿Y él me la tomó? ¿Por qué no lo echas? No, tranquilo, yo hago esto Ya, ya, no maten más Que tienen que haber cuatro Para que se produzcan... No, bro Pero te estoy diciendo que yo lo hago, loco Para Mira, tienen que haber cuatro Para que se produzcan rápido Si no es que no... ¿Tenís más? Oye, tenís más... ¡Oye! ¿Qué hace? Yo él me mató Yo él casi me mató Por eso lo bañé, loco Porque viene aquí y hace de todo Mira, loco Métela, metela, metela Para adentro No la golpee, no la golpee Me cago en todo Ya, ahí está listo La mierda, ¿por qué me salió? Sí, pero tú no tenías tres Yo tenía cuatro No, no, no ¡Uy! Vale, ya están... ¡No! No tengo hacha Por eso es que se me están yendo todas las vacas Marco, mira Dime No sé Pero es que me están diciendo Que te robaste, loco Es que aquí teníamos una regla Y era que nadie entrara a lo de lo demás O sea, no... De verdad Toma mi interpel No están en mi cofre Yo tenía cuatro además Y nunca las he usado Dice que él tenía cuatro Y que nunca las he usado Si quieres te ayudo A que te das una casa Te doy madera Bueno, él dice que él mató a los dos Endermans Y de ahí las consiguió Yo maté a tres Endermans Y un underpin me la dio el... Que él mató a tres Endermans A dos Porque yo estaba en la parte de los árboles que tenían esas cosas Que se salían por abajo Y me hizo una cosa Para que no perdieran No plantes tanto yo Porque luego no se plantan bien Ahí lo podéis ver Mira, tú Si quieres Puedes minar o algo, bro Pero es que lo de los árboles y todo Lo tengo yo, bro Y lo de las vacas O sea, por eso no se preocupen Comida siempre van a tener Yo estoy a cargo de eso De hecho, más bien De hecho, más bien No debe hacerlo otra gente Porque igual no sabe cómo yo lo hago Entonces Tengo más cuero de vaca, bro ¿A ti te hacía falta? Este es mío ¿Qué? ¿Eh, bro? ¿Te hacía falta cuero de vaca? Sí, sí, sí Vale, aquí te doy ¿Dónde estás? Espera Estoy acá En mi base Acá estoy Necesito dos más Caja, acá Ya está, eso también Eso ya lo tengo Espérate Déjame hacer algo primero Vale, mientras no Solo les pido algo Es que me dejen las vacas a mí Yo me estoy encargando de eso Y los cultivos también me estoy encargando O sea, todo lo de la naturaleza Me estoy encargando Y yo estoy Que si le pueden dar Las cosas que le habían regalado a Daniel Los pantalones y la pechera de aire Yo aguento Alguien provocó mi muerte Alguien provocó mi muerte Entonces Como que Pero esto es mi cosa Bro, pero no te puedes descagar el Discord, Daniel Solo recogí el pantalón Es que así es difícil, bro Porque no te comunicas con nadie No sabes lo que estamos haciendo El pantalón lo dejé Acerca de la vaca Pasan los males entendidos Esto, no saben nada Porque normal Si te uno en server Sin comunicación Normal que no sepan nada Oigan Oigan, me debo ir Te tienes que ir Lo voy a usar Ok, si quieres Pon un cartero en tu desk O no entres O algo así Ya, espera, espera Pues que se está uniendo gente al server Lo siento, bro Pero es que se está uniendo gente ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Ok, entonces Esa es tu casa ¿Ya? El que tengo 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 Hola, chicos Pero ven, ven, ven Espérate, te detraigo para acá Ahí te suelte conmigo Ya, chau Voy a ver si puedo jugar más rato Y si no, por más rato No, pero cuando te vayas Pones un cartel, bro Oye, fantastic Es que no es mi culpa Se está uniendo más gente Fantástico Te añado Eh, si quieres añaden Esos de amistad Esos de amistad Vale, ¿cómo te llamas? Yo le termino ¿Qué pasó, Daniel? Yo me llamo Nachito ¿Lo aceptaste? Oh, Nachito Coño, si ya me he dado rato jugando A ver Ahora te añado Dime, Daniel En el Discord también No, porque las tengo aquí conmigo hablando Entonces Oh, pues abro el Discord Solo con el stream no sale Porque en el stream está para que se vea el fuego A ver Nachito, a ver si te encuentro Ok, ahí te añado Ya te añadi Eh, ¿por qué se vea el servidor? Vale, ya te añadi, creo A la miércoles se cerró el server Chao ¿What? ¿Se cerró el server o qué? No sé bro, pero es que llegamos horas jugando Entonces yo considero que se tiene que caer en algún punto Ya, chao Se está iniciando el server Se está iniciando el server Fue que se reinicio porque pasó mucho tiempo Sí, se está iniciando Pues pasó mucho tiempo Encendido Nada mal esto De hecho, voy a buscar como Nada, después de mañana lo hago Lo del host De hecho, no lo voy a terminar ya Pues ya estoy cansado Y tengo que irme a ganar Y eso ¿Estás ahí, Daniel? Ajá, aquí estoy Ok, ya, ya voy a terminar